Música Maracana, vos sos mi gran pasión Al samba y a Virazoro, lo llevo en el corazón Alegría, guerra y emoción Ya se escucha una explosión Es batería demoledora Y el desfile ya comenzó Y desde Gobernador Virazoro Corrientes Argentina Batería demoledora Y con farsas Maracana Sí, 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 sí La comedia La comedia y el arte Tienen un personaje Él es muy popular Payaso antiguo es un arlequín Arlequín Y junto a los criados Repista y saltarín Tenga tu instrumento Solo quiera siempre divertir Y ya lo ves Y ya lo ves Grupos de bailes Te invitarán Que hagas palmas para zambar Con toda la venta Su majestad Y ya lo ves Las pasistas te animarán A que lo cantes Sin parar Con la comparsa Que pide estar Maracana Maracana Sí, 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 sí Los suspiran pasión El samba ya mira solo Lo llevo en el corazón Alegría, garra y emoción Ya se escucha una explosión Es batería demoledora Y su perfil es la comedia La comedia La comedia y el arte Tienen un personaje Él es muy popular Payaso antiguo es un arlequín Y junto a los criados Repista y saltarín Llega con su instrumento Solo quiera siempre divertir Y ya lo ves Y ya lo ves Grupos de bailes te invitarán Que hagas palmas para zambar Con toda la venta Su majestad Y ya lo ves Las pasistas te animarán A que lo cantes Sin parar Con la comparsa Que pide estar Maracana 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 Sí, 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 sí Tus suspiran pasión El samba ya mira solo Lo llevo en el corazón Al día Alegría, garra y emoción Ya se escucha una explosión Mis baterías Te mole el dólar Y si me pides Ya comenzó El samba ya no Subtitulado por Jnkoil Gracias.